El día domingo a las 7.36 se ingresa un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de una mujer en un lote baldío con una construcción precaria ubicada en la tercera etapa del barrio Solidaridad. Esta situación fue corroborada por efectivos de la Comisaría 17 y de la Dirección de Seguridad Urbana quienes se dirigieron al lugar y pudieron constatar esta situación. Se trataba de una mujer que por las características era mayor de edad, con lesiones en su cuerpo, también semidesnuda y cubierta con cal. Al notar que todavía tenía signos vitales, la trasladaron de urgencia al Hospital Papa Francisco donde actualmente se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Papa Francisco con asistencia respiratoria mecánica y de acuerdo al informe que realizó el médico que la asistió presenta signos de abuso sexual, quemaduras y traumatismo encéfalo-craniano grave. Hasta ese momento no se sabía la identidad de esta chica, luego con la colaboración de la hermana se pudo saber su nombre, tiene 23 años y también reside en el barrio Solidaridad. ¿Hay detenidos? Hay una persona que está detenida, un joven de 20 años, cabe destacar que de acuerdo a lo que puede recabar el Departamento de Investigaciones, esta chica había estado ingiriendo bebidas alcohólicas la noche anterior en un domicilio del barrio Solidaridad y allí es cuando se retira en compañía de este joven de 20 años, quien por ahora es el único y el presunto autor de este hecho. ¿Qué vínculo tenía este joven con la víctima? Aparentemente no tiene ningún vínculo, solamente amigos o conocidos. ¿Y este joven es del barrio también? Vive en barrio Convivencia. ¿La declaró? Eso ya queda a disposición de la Fiscalía en turno, la declaración indagatoria que él preste en sede judicial. ¿Estiman que hay más personas implicadas? Por el momento no, sería él el único autor, presunto autor de este hecho.